Música En el barrio La Esperanza de Duaca nos encontramos con el señor José Sánchez quien también es otra persona que trabaja con La Tapara Específicamente se especializa en lo que es una serie de figuras que ellos o que él realiza alrededor de La Tapara Señor Sánchez explíquenos como hace usted, como logra usted esta presentación de La Tapara con esta característica tan llamativa Esto lo aprendí yo con mi abuelo El abuelo se llamaba ¿Cómo? La Natividad Entonces tallaba esto porque como ellos eran indios Ellos tallaban mucho esas cosas Yo mismo fabrico las elaginas para tallarlas con varillas de los trozos Y hago la, voy tallando la figurita, un animal, un gallo, un loro Ajá, pero ese tallado lo realiza directamente sobre La Tapara cuando ya está seca o tiene que colocarlo? Verde, tiene que ser verde Apenas no la baja de la mata, verde Ajá Uno la va tallando Y va tallando y va tallando La abre, saca toda la miruja y la deja a secar Después que se seca, esto se cocina ¿Verdad? En una olla grande Con dividido El dividido es la cura O sea, la cura que la macera pues Correcto ¿Verdad? Y la macerala ya no bota nada Conserva todo el líquido que uno meta aquí Piense a suero, licor, cuestiones que uno pueda guardar Claro, claro Y entonces esto lo utilizaría como recipiente para colocar algún líquido, licor o suero en este caso Ajá, yo le fabrico estos tapones Este va pegado aquí Ajá Con una pega especial Aquí lleva otro taponcito con este tipo copa Ah, ok, esto va a quedar fijo entonces en La Tapara Exactamente Ajá Esta pieza queda fija aquí Esta madera Ahora aquí uno le echa el líquido Y aquí lleva otro tapón Que es una copa Que usted va a servir Y una vez tiene la copa Claro, claro, claro Va a servir lo que va a sacar Oye, excelente Me parece maravilloso pues las cosas que hace Aquí tenemos otra Que uno lo ríe Puede observar la serie de figuras que le realiza Que es una cuestión, una obra realmente artística, ¿no? Bueno, señor Sánchez, lo felicito Creo que esto es una labor que vale la pena que la continúe haciendo Y algo muy importante Tratar de enseñar a sus hijos A sus descendientes para que esto sea una actividad que no se pierda en el tiempo Claro, no se pierda en la cultura Claro, claro Bueno, muchísimas gracias, señor Sánchez Continuamos con nuestro recorrido por la artesanía con tapara Con la utilización de este precioso árbol Conocido como tapara o totumo En esta oportunidad tenemos con nosotros a la señora Leóncia Cárdenas Quien hace unas cosas preciosas Pero debemos que sea ella quien nos muestre sus bellezas, su artesanía Bienvenida, señora Cárdenas Buenas tardes, bienvenido al mundo de las taparas Sí, le doy una utilidad a las taparas en la cocina Le doy utilidad en los envases para los dulces Yo hago arreglos florales de lechosa Son unas tallas, como puede ver Aquí están, son tallas de lechosa Y sirvo en tapara Porque más que todo por el dulce del rescate de la tapara Que en el municipio no se le ha querido o no se le ha podido dar el uso Que ella se merece Estas son nuestras primeras rejillas Las taparas llevan, voy identificando al municipio Le pongo duaca creto O por lo menos esta que es hecha por una de las niñas Que están haciendo los talleres de tapara Le ponen su nombre Y tallan sus taparas y tienen un envase como para sus prendas Aquí ellas tienen sus cositas ¿Ves? Puede ver, están ahorita en un curso de danza En una exposición Pero dejaron su trabajo hecho Por si usted venía, pues aquí están para mostrársela al público Ajá, ¿y cómo llega usted a la utilización de la tapara como elemento artesanal, señora Leónza? Bueno La tapara para mí Yo pienso que ella llega a mí No soy yo a ella Sí, porque mi abuela hacía dulces Y se salían a vender en conchitas de tapara No habían envases plásticos Cuando eso no existía el plástico Reservían en tapara Uno tal vez muchacho no le, no le, no le pone, no le da la atención Pero en la medida que uno ya es adulto Que uno, yo soy artesana por naturaleza Y pone en práctica lo que aprendió a sus abuelos sin darse cuenta Pues entonces viene la utilidad En memoria a ella Saco las cucharas Esta cucharita está de aquí Para servir los dulces Más luego le sirve dulce Porque esta es una tapara Lo que me sirve como envase a granel Pero estos pequeños objetos son reusables Se supone, ¿no? Usted lo utiliza Ah, porque como parte comercial Yo sirvo un dulcito Que es muy económico Para que la gente se lo coma Viene con un palillo Hecho de bambú Que es esto Y un dulcito que yo le sirvo Que está aquí Que se sirve a granel Sirvo el dulcito pequeño Porque todo el mundo no tiene acceso A llevarse un dulce grande Pero aquellos que quieran llevarse la concha Nunca me la revesan Se la llevan de retorno Y entra dentro del costo del dulcito Claro, claro Que no llega ni a 500 bolívaros todavía Con tu concha Un dulce exquisito Y es lo que yo hago Y el dulce de la tapara Lo que sé es que el tiempo es oro También tenemos muchas variedades En este Cuando se hace el dulce Es más aprovechable la belleza Porque con arreglo franco En estas conchas grandes Y yo ahorita no tengo ninguno armado Ni estoy preparada ahorita En este momento para armarle uno Pero en otra entrevista O cuando vaya por la casa Sí, pero este por ejemplo Es precioso, ¿no? Esto tiene prácticamente un asa Le hizo allí No, muestra el dedito A los amigos televidentes Una cesta Simplemente se le hacen los cortes Los cortes necesarios El emboplado da un brillo Pero vamos a ver si le quitamos un poquito ¿Sí se ve bien la flor? Ajá Esto es Va a identificar Esto es una cesta Una cesta llena de dulce Pero estos que están aquí Son tallas helechosas Y va identificando la tapara Con duaca ¿Qué se ve esta diferencia Entre el tamaño de esta concha Y esta concha, no? Ah, la diferencia es que esta Esta es nieta de esta No, no Es por variedad Hay tapara Esta es una variedad Que la tapara es redonda Es redondita Larga, muy larga Muy fina Y me da de la tapara Me da cuatro cucharas De estas que estás viendo en la mano Aquí algunos dulces preciosos Se detalla más el arreglo floral en esta Y hay estas que son pequeñitas Todas estas que son redondas Todas estas son variedades diferentes Por mucho que ejeche más Que crezca Que madure Nunca va a alcanzar el tamaño De estas grandes Claro, claro Y en cuanto al tamaño Hay taparas Que pueden sobrepasar el medio metro Sí Sí, a mí me han llegado Una muy hermosa Que me alcanzaron 80 80 centímetros media ¿Cómo sería que me daba lástima Hasta picarla? Porque de verdad Se lo dice Podemos conservar toda la vida Pero las cosas no son así Si se abona Se cuidan Y ya tiene alcanzado Un buen tamaño Esta que está aquí Esta que está viendo acá Esta es hermosa Esta tapara Tiene un tamaño Bastante elegante Bastante bonito ¿Ves? Y le hace aquí Unos detalles muy llamativos ¿No? Sí, esta es la pajuta Esto es una cinta De concha de chaguaramo Esta, esta Y esta que está viendo acá Que esta es la misma variedad Pero esta se quedó pequeña Esta es concha de guasimo Se utilizan conchas Para darle Otro toquecito especial Claro, claro Pero que sea natural Siempre la tapara Trato de trabajarla Con cocuiza Tengo unos atuendos De cocuiza Que están acá Que son estos ¿También los trabaja usted? Sí, porque ella sirve De asiento Porque la tautuma Ella es inestable Porque es redonda Como un balón Y ella sirve De asentadero ¿Verdad? Entonces estoy dándole A promover también La producción Del municipio De la parroquia O sea, María Blanco Con una parte serófila Pero sea la cocuiza Claro Pero siempre El trabajo mío Es la preservación Del totumo O la tapara Porque a mí me sirve De envase Para los dulces Que muy gentilmente Y con mucho gusto Lo hago para toda Venezuela Porque empecé a hacerlo Para los escrespos Y se lo llevan Más para afuera Que los mismos crespenses Ahora, ¿de qué manera Se le dio a usted Señora Que pudiera hacerse Digamos una especie Como de diseminación De este conocimiento Que usted tiene Conocimiento riquísimo Que no se perdiera Para las generaciones Venideras ¿De qué forma Lo practican? Bueno, yo tengo Unas niñas Que ya están empezando A hacer los talleres Por supuesto Con la presencia De sus madres Porque hay que utilizar Una cuchilla Una cuchillita rudimentaria Pero se necesita Cierto riesgo Que tienen que estar Sus papás con ellas Para el mayor Control y orientación Estas por lo menos Estas taparitas Que están aquí Son hechas de ellas Ven los cursos Que hicieron ellas Vinieron hasta allá Las picaron Y ellas ya están aprendiendo No están aquí Porque están Ya les dije Celebrando el Día de las Madres En el colegio Con unas danzas Porque también son artistas Pero en el baile Bueno, señora Diosa Entonces Excelente Me agrada tremendamente Haber conversado con ustedes Y por supuesto Me agrada también Compartir esta información Con los amigos Televidentes Del municipio Crespo Para que estas cosas No se pierdan Y que continúen Cultivándose Porque realmente Es bien llamativo Su trabajo Así que felicitaciones Desde perspectiva Agropecuaria Bueno, muchísimas gracias Estamos a la orden Y a la orden Pues de una comunidad Si así necesitan los talleres Pues también me localizan En el siguiente segmento Contaremos con la colaboración De la señora Ilse García Buena amiga Compañera De la Ateneo De Duaca Contepa Delgado Quien estará conversando Con algunas personas Que en Duaca Trabajan con El tema De las pócimas medicinales Ya regresamos ¡Gracias!